...una palabra, precisamos, el pack de carta abierta, 10 pesados para ir a buscar volantes abajo y traerlos arriba, carteles, etc. Mientras, pesados jóvenes y con certificado médico. Acá hay un par de médicos que pueden ir extendiendo, no, en serio, hace falta alguno que vamos a hablar, Daniel, yo también, pero... Mientras, nosotros vamos a hacer una distribución de material de campaña. Lo que precisamos es armar grupos, grupos que se propongan o ir a actos que no saben, a encuentros, o armar una mesa en una esquina algún día, mañana, hoy, a la tarde, por eso la asamblea hoy va a ser breve, hoy es un día de campaña, es el último sábado en que se pueda hacer campaña, o durante la semana, caminar, lo vamos a realizar en forma independiente, o sea que cada grupo se tiene que conformar por la afinidad, por conocimiento, o por, en función de la geografía, porque son de la Comuna 12, porque son de Santelmo, porque son de Parermo, etc. Héctor va a ir anotando, va a ir anotando uno o dos de los referentes, le vamos a distribuir el material general de la campaña, los carteles, porque para armar una mesa hay que poner un par de carteles, un cartel en sábana, pegarlo en un hilo, pegarlo de alguna manera, algunos de los insumos que tenemos nosotros, distintivos de carta abierta, algún paraguas, alguna bandera de carta también, la carta de Ricardo, de la cual no tenemos una cantidad enorme, la carta de Ricardo es para trabajarla con alguien, con el cual ya estamos discutiendo el bote, no es para entregarla a todo el mundo que pasa, para entregarle al mundo que pasa tenemos el material que viene la campaña, pero que era a firme y a cabandilla, cuando tenemos que darle una botita más de tuerca, tenemos para trabajar la carta de Ricardo, entonces Héctor va a ir organizando mientras nosotros vamos trayendo el material de abajo, acá está Héctor y vamos organizando los grupos, falta llegar bien a la universidad, falta llegar bien a los colegios universitarios, bueno, bueno compañeros, yo quisiera plantear algo en relación a la experiencia, algunas experiencias concretas en relación a la campaña, que abonen el trabajo este que queremos realizar, nosotros en San Tengo venimos realizando un trabajo en el barrio, y ratificando lo que planteaba antes, lo que planteaba nuestro compañero, hemos encontrado una recepción de los materiales, que marca una diferencia a lo que pasaba antes, es decir, en las campañas anteriores, nos costó silencio, silencio, por favor, en las campañas anteriores, encontramos rechazos fuertes, repudios, agresiones, inclusive, que en esta ocasión, no suceden, eso no determina, que vayamos a ganar las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, pero indudablemente, es un cambio, de la situación favorable, que se debe completar con el trabajo político que debemos realizar, es decir, existen las condiciones para que nuestro trabajo político fructifique de una manera que antes no encontraba esas condiciones objetivas que hay en la sociedad, que yo creo que están vinculadas a la caída en gran parte de la opinión pública del macrismo, es decir, el macrismo ha entrado en una situación complicada, y existen las condiciones para que la oposición al macrismo gane parte de los votos que tradicionalmente se llevaban. Eso no quiere decir que todos vayan a ir al rete para la victoria, se desparramarán con otros sectores, pero digamos, fundamentalmente estar en disputa, y al estar en disputa, es nuestra oportunidad para poder hacerlo. Nos queda solo una semana, o menos de una semana, para las PASO, pero nos quedan además, un montón de días, dos meses más de campaña, en el que debemos arreglar nuestros esfuerzos, porque la disputa en la Ciudad de Buenos Aires es muy importante. Nosotros hemos hecho distintas experiencias, y hemos visto en las prácticas que hacemos, que todos podemos ser útiles. Es decir, hay compañeros que están dispuestos a discutir voto por voto, y entablan en la calle, y diálogos con la gente, disputando voto por voto. Otros compañeros no se atreven a hacer eso, simplemente salen, entregan un volante, instalan una mesa, trabajan en una mesa, distribuyendo el material que hay para la campaña. Todas las formas son útiles, todas son aprovechables, es decir, todos estamos en condiciones de aportar, desde algún lugar, algo para el desarrollo de la campaña, y no debemos rebajar nuestra participación, porque nos sintamos que no somos iguales a otros, somos todos distintos en realidad. Es decir, todos podemos aportar en esa dirección. Nosotros de Santelmo, los invitamos a participar en algunos terrenos que nos hacen falta apoyo, nos hacen falta fiscales. Santelmo K tiene probablemente, la UCA completa, con todas sus diez mesas a su cargo, con lo cual no nos alcanzan, porque nosotros no hacemos tiempo completo, trabajamos generalmente medio tiempo en las mesas, por las edades, como decía Aurelio, que lo repudió en el caso de la Cinectud. De todas maneras necesitamos apoyo y compartir los tiempos de las mesas de fiscalización, por los cuales tenemos, la compañera tiene acá una listita donde necesitamos número de documento, algún mail o algún teléfono, y los nombres para poder colaborar. No es necesario que sean de la comuna 1, puede ser de cualquier comuna. La única dificultad es que en algún momento del día no hay que ir a votar a donde le corresponda votar, pero pueden ser fiscales en cualquier lugar de la ciudad. Nosotros los invitamos a acompañar a Santelmo K y ser fiscales en la comuna 1. Ese es un tema. Otro tema, mañana, mañana, domingo, a las 12 del mediodía, en Costanera Sur, frente a Lola Mora, vamos a encontrar, y también los citamos, a participar, en volanteadas en la Costanera Sur. en un momento grato, pueden comerse luego un choripán o alguna cosa por el estilo. Hay una costanera, el día va a ser bueno, y es una buena oportunidad para que nos encontremos militando en Costanera Sur y repartiendo materiales para la campaña en el lugar. A las 12 del mediodía, frente a Lola Mora, en la entrada a la reserva, allí vamos a estar nosotros con materiales para trabajar la campaña en el lugar. Hoy era tarde, hoy era tarde, para los que quieran, a las 14.30 vamos a estar en la Plaza de Horregos. Necesitamos también apoyo, porque a más, seamos o que sea poco lo que hagamos, lo que necesitamos fundamentalmente es ocupar el espacio público, es decir, hacer notar que el kinerismo está movilizado, que el kinerismo es una opción frente a la caída del macrismo. Para eso necesitamos compañeros que se sumen también hoy a las 14.30 en Plaza de Horregos. Y para los que quieran, Plaza de Horregos, de prensa y Humberto Primo, está la plaza grandota ahí. De prensa y Humberto Primo se van a encontrar con la plaza y en lugar van a haber compañeros que van a estar con volantes, con materiales para trabajar en el lugar. Y los que quieran trabajar durante la semana de acá el jueves, bueno, también pueden anotarse porque va a haber otras actividades durante el lunes, martes, miércoles y jueves, algunas mesas que se van a instalar en la Comuna 1 para los cuales también los invitamos a participar. La compañera tiene acá los datos, le doy la palabra a ella que diga algún dato más. Gracias. En la carpeta al final hay una hoja en blanco para que anoten los teléfonos o los mails aquellos que no pueden o no quieren ser fiscales pero quieren que les vayamos avisando de las mesas y los horarios en los que vamos a estar trabajando en la Comuna 1 los de Santengo acá. Como dijo Nido la cosa no termina esta semana nosotros vamos a seguir durante las veces de la campaña y aquellos que quieran sumarse al trabajo de timbreo o de volanteo en las mesas bueno, bienvenidos ponganse en la lista para que los podamos contactar. Pasa la carpetita. Gracias.